En la localidad de Peñablanca, a unos 50 kilómetros de la comuna de Ovalle, nos encontramos con la cervecería Atrapaniebla, la cual ha logrado posicionarse como una de las más destacadas cervezas de la región de Coquimbo. Con vasta carrera de galardones en el rubro, nacionales e internacionales, la cerveza Atrapaniebla continúa cautivando el paladar de los amantes de la cerveza artesanal y se convierte en uno de los productos emblemas de Ovalle y la provincia de Limarí. Bueno, este proyecto partió el año 2012, después de que con mi hermano Miguel saliéramos de la universidad. Siempre quisimos elaborar un alcohol o una bebida alcohólica y es así como llegamos a la producción de cerveza. Bueno, el nombre de la cerveza proviene de la tecnología que utilizamos para poder captar el agua de niebla. Los atrapaniebla son mallas que se instalan en el relieve de la costa del norte de Chile para atrapar el agua que está en la cabanchaca o en la nubosidad costera. Esta agua nosotros la transportamos directamente a la cervecería y la utilizamos directamente en el proceso para así poder elaborar una cerveza con una buena calidad de agua y además más sustentable en una zona de alta sequía. Hasta el día de hoy somos nueve trabajadores. Estamos vendiendo nuestro producto desde la región de Antofagasta hasta la región metropolitana, incluyendo el literal central. Nuestras proyecciones de venta se mantienen en ese volumen de mil cajas y 160 barriles al mes porque es el tope de producción que tenemos hasta el momento y esa es la carga total que pensamos que podemos tener de producción al mes.